En realidad lo que más importa en este caso es un electroestimulador que usa mi nene, que tiene una parálisis cerebral y ese aparato hace que sus músculos se activen para que puedan funcionar de manera correcta. El pequeño de 4 años necesita un aparato especial, que quedó en el auto, un C4, que le robaron a las 6 de la tarde en Barrio Ayacucho. Tienen esperanzas de recuperarlo. ¿Cómo es el aparato? ¿Qué tamaño tiene? El aparato tendrá 15 centímetros por 10, es chiquitito, tiene dos entradas, la marca es Flexicar y se llama FES, es un electroestimulador. ¿Vos tenés esperanza de que se pueda recuperar? Ay, ojalá. Sí, de verdad que sí, porque a ellos no les sirve nada y mi hijo lo usa 8 horas por día para poder recuperar y moverse correctamente.